Música He comprendido que la vida es mucho mejor si la vivo contigo He caminado por una vía incierta pero vas conmigo Tu mano no me suelta, no me deja ir Si me da a tu lado pues pa' qué seguir Eres el motivo de mi existir Y te quiero decir Fue tu perfecto amor que sanó mi vida Cuando no había nada tu luz llegó Mi vida, mi cielo Ya no conozco esos días grises Del pasado solo hay cicatrices Pero llegaste a mí Fue tu perfecto amor que sanó mi vida Cuando no había nada tu luz llegó Mi vida, mi cielo Ya no conozco esos días grises Del pasado solo hay cicatrices Pero llegaste a mí Se me olvida todo cuando contigo converso La vida pasa y no existe el reloj Sé que conoces todo lo que llevo dentro Desde que llegaste Desde que llegaste tienes mi atención Si es por mí que pasen los años Si no te tengo me siento como un extraño Contigo tuve que intentarlo No quiero nada si no estás aquí Solo quiero tu compañía Por un momento contigo Por un momento contigo todavía Antes fácil yo me sentía Pero llegaste a tiempo y ahora soy feliz Ahora me veo y no me lo creo Cristo borró lo que en mi vida era feo Estar contigo por siempre es mi deseo No sé por qué Fue tu perfecto amor que sanó mi vida Cuando no había nada tu luz llegó Mi vida, mi cielo Ya no conozco esos días grises Del pasado solo hay cicatrices Pero llegaste a mí Fue tu perfecto amor que restauró mi vida Fuiste agua en el desierto Tú la luz de mi día Yo sin merecerlo Me diste una melodía Que te canta por siempre Tú eres mi alegría Cómo me amas así Sin importarte Las veces que caí Pero tomándome No recuerdas nada De cuando te fallé Hay amores así En este mundo no hay Cómo me amas así Sin importarte Las veces que caí Pero tomándome No recuerdas nada De cuando te fallé Hay amores así En este mundo no hay Fue tu perfecto amor que sanó mi vida Cuando no había nada tu luz llegó Mi vida, mi cielo Ya no conozco esos días grises Del pasado solo hay cicatrices Pero llegaste a mí Fue tu perfecto amor que sanó mi vida Cuando no había nada tu luz llegó Fue tu perfecto amor que sanó mi vida Fue tu perfecto amor que sanó mi vida Fue tu perfecto amor que sanó mi vida